¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una capacitación con la Organización Panamericana de la Salud, organizada por el licenciado Jorge Roseto de la Secretaría de Salud, Mental y Adicciones de la provincia, y que tiende a mejorar la accesibilidad de las personas, es decir, a dotar a los profesionales de la salud de herramientas concretas que permitan atender mejor y con más posibilidades a las personas que necesitan en algún momento atención en salud mental, porque uno de los problemas más importantes que tiene el mundo, yo diría, es la poca accesibilidad. Hay muchas más personas que necesitan, que llegan realmente a atenderse. Entonces, esa brecha, como le llama la Organización Mundial de la Salud, hay que tratar de resolverla, y la capacitación en este tipo de instrumentos es una forma de resolverla. Nosotros queremos que los vecinos, las vecinas de la provincia que tienen un problema de salud mental o que tienen una situación que necesitan algún tipo de contención, no anden de un lado para otro o teniendo que esperar, sino que puedan tener por lo menos una primera atención inmediata. Y a eso apuntamos, esa es la instrucción de la gobernadora, y eso es lo que está haciendo la Secretaría de Salud Mental. De médicos generalistas, enfermeros, bueno, en fin, todo el equipo de salud tiene que tener una capacitación y tiene que tener la posibilidad de dar una primera atención a la problemática de salud mental, que bueno, después pueden continuar una atención más específica con el especialista. Pero la salud mental es un tema que atraviesa todo el sistema de salud y entonces no puede quedar confinado a solamente los servicios de salud mental, sino que todos los equipos de salud tienen que tener por lo menos un mínimo de preparación y de capacidad de atender la salud mental de las personas, porque en definitiva cualquier persona que acude con cualquier problema de salud al sistema público tiene una afectación porque está angustiada, porque está ansiosa, porque está deprimida, porque está estresada, y todo eso, bueno, hay que saber cómo trabajarlo. Un momento de compartir una comunicación telefónica para conocer más detalles sobre esta tradicional maratón denominada Ushuaia López. Estamos con el profesor Pablo Balchef. Buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Buenos días. Bueno, hablamos del Ushuaia López, en este caso, bueno, ¿cuáles serán las características? Contá un poco la organización, ¿cómo se está llevando adelante? Bien, Ushuaia López es una carrera del circuito World López, que tenía una distancia de 50 kilómetros, en la cual recibimos ya desde hace una semana que están llegando unos 75 equiadores de todo el mundo, que representan a 18 países. Y, bueno, las condiciones del clima del día martes a miércoles, con lluvias en el valle de casi 38 milímetros en 12 horas, inundaron gran parte del circuito de la pista provincial de esquí de fondo, que trabajamos en conjunto con el Infotour. Y, bueno, las condiciones fueron afectadas considerablemente. Tuvimos que esperar que el clima mejore. Y lo que queremos hacer es poder definir un circuito nuevo de 5 kilómetros 800, que va a ser íntegro en el valle de Tierra Mayor. Siempre en constante y permanente contacto con la Federación Internacional, con el delegado que vino a fiscalizar la carrera, para poder tener el aval y el ok de que la carrera sea puntuable y que podamos realizar y que sea segura. Así que la carrera está confirmada, va a ser mañana a las 11 horas, con una alargada de aproximadamente 100 esquiadores, en distancias de 42 kilómetros y 21 kilómetros. Bien, Pablo. Tenemos entonces la repercusión. En este caso vamos a destacar precisamente esta importante competencia. O sea, ¿hay posibilidades ya de inscribirse o ya están cerradas las inscripciones para esta tradicional maratón? No, no, las inscripciones ya están cerradas. Cerraron el día miércoles a las 20 horas. Y nosotros ya enviamos a la Federación el Star List, que es la lista alargada, y no hay ninguna posibilidad de que la gente ya pueda inscribirse. La mayoría de los esquiadores argentinos ya están inscriptos. Bien. Con respecto a las medidas de seguridad, este es un evento tradicional que, bueno, vienen muchísimos turistas, gente de todo el mundo, a observar precisamente el Ushuaia López. ¿Han destacado algún circuito de seguridad para destacar? ¿Hablo de rutas y demás? El Club Andino en estos eventos, tanto en Ushuaia López como en la Marcha Blanca, ordina y gestiona en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad en la provincia y en la ciudad. Y están invitados y son parte de este evento, tanto Gendarmería como Defensa Civil Municipal, Provincial, la Policía de la Provincia, los bomberos, todo lo que tiene que ver con la Comisión de Auxilio del Club Andino, de la que forma parte el Club Andino, están convocados en esta carrera y son parte de la seguridad, además del Ministerio de Salud que aporta el servicio médico, la ambulancia, en caso de alguna necesidad. Bien, vamos a reiterar, Pablo, el comienzo, horario y lugar donde va a iniciar esta tradicional carrera de esquiadores. El lugar es en el Centro Invernal Tierra Mayor, la alargada es a las 11 horas, y es una carrera que, más allá de las dificultades que hemos tenido con el clima y con el terreno, va a ser muy vistosa porque estamos haciendo una pista de 5 kilómetros y medio, donde los corredores van a hacer 8 vueltas los que más distancia hacen y 4 vueltas los que hacen la distancia corta. Agradecemos el aporte y esperemos que las expectativas sean las mejores, todos los éxitos. Bueno, muchas gracias y, bueno, esperamos a la gente que venga a ver este espectáculo. Muchísimas gracias. Así teníamos la comunicación telefónica con el profesor Pablo Balchés, hablando de los detalles de esta tradicional carrera de esquiadores de todo el mundo, de Argentina también, Ushuaia López. Continuamos con más información y volvemos precisamente a esta importante capacitación que se ha realizado en la provincia para profesionales de la salud desde el área mental, para conocer un poco las herramientas y poder tratar las patologías mentales de muchas personas que realmente lo necesitan y es necesario capacitar a los profesionales. El licenciado Jorge Roseto, quien es secretario precisamente de esta cartera del área de adicciones de la provincia y de salud mental, destaca cómo se lleva adelante. Hoy comenzamos una capacitación que está dirigido a profesionales especialistas de salud mental que van a trabajar justamente como capacitadores frente a los equipos de atención primaria de la salud que no son especialistas, que no tienen la especialidad en salud mental. Esta capacitación la brinda la Organización Panamericana de la Salud y ha sido gestionado por el gobierno de la provincia para que se pueda implementar una guía de intervención que se denomina MHGAP, que justamente apunta a disminuir las brechas en salud mental para mejorar el acceso de la población a los tratamientos, a la atención en salud mental. Por eso lo que se va a trabajar estos dos días, el día de hoy y el día de mañana, fundamentalmente tiene que ver con aspectos clínicos vinculados a trastornos mentales, trastornos neurológicos, abuso de sustancias y los equipos que en estos dos días que van a recibir esta capacitación intensiva, van a replicar esta capacitación a partir de septiembre en todos los centros de atención primaria de la provincia. Esto lo estamos realizando en el marco de la Comisión Interministerial de Salud, Fundamental y Adicciones, que depende del Ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbach, en donde articulamos las distintas políticas entre los distintos ministerios y donde, en este caso particular, por una gestión del gobierno de la provincia con la Organización Panamericana de la Salud, estamos llevando adelante esta capacitación que es muy importante porque ya va a dejar una capacidad instalada en la provincia en relación a esta temática que tiene que ver justamente con la capacitación para aquellos profesionales que no son especialistas en el campo de la salud mental y que, por un lado, la demanda ingresa al sistema siempre a través del primer nivel de atención, por lo tanto, ya tendríamos una primera respuesta de parte de aquellos profesionales que no son especialistas en el tema en este tipo de problemáticas. Es muy importante acercar a los más pequeños a la tecnología y, por supuesto, conocer cómo se va desarrollando desde muy chicos esta área tan importante que también en nuestra provincia está muy activada. Se realizó un taller de robótica en un jardín de nuestra ciudad. Estuvo presente el Ministro de Industria, Ramiro Caballero, y esto destacaba. Este proyecto nace dentro del programa Conociendo Nuestra Industria, un programa que forjamos el año pasado dentro del Ministerio, buscando una iniciativa que es que no solamente fuera de la provincia nos conozcan, hacer conocer nuestra industria, sino que internamente también. Y en esa discusión interna de que también la provincia tiene que ver en todos los lugares, en organismos, instituciones, en toda la ciudadanía, conocer la industria, veíamos necesidad de llegar a las instituciones escolares y, ¿por qué no?, a los jardines. Entonces, un poco lo llamativo era eso, cómo el Ministerio de Industria iba a poder llegar a los jardines. Y la verdad que encontramos un camino que es enorme, que es la invención, el conocimiento, la robótica, y los chicos tienen una iniciativa genial en eso. Entonces, con un sistema de Lego, que es formar estos robots y la robótica, llegamos a un momento donde ese programa llegó muy fuerte hacia los chicos y a la institución, porque de alguna manera lo importante es que conozcan la herramienta, que conozcan la tecnología, pero que a su vez sean esos pequeños inventores del fin del mundo, que es como también denominamos este programa en esta institución. Cuando las docentes empezaron a implementar el programa de robótica, empezamos a ver que los chicos tienen no solamente las cosas que pueden ir viendo en lo que es habitualmente en la imagen televisiva o en algún libro, en la propia institución cuando da algo a conocer, sino también que tienen su propia invención. Entonces, determinan cosas que para uno mayor sería distinto. Decir, bueno, ¿de qué manera llego a atrapar algo si yo no tengo, si genero un mecanismo? Entonces, tal vez el mayor lo resuelve de otra manera, sin embargo, el chico también con esa vocación que tiene de ser innovador, de pensar, de ver una cosa distinta al que el más grande ve, nos sorprende día a día. Estábamos trabajando en el Ministerio de Educación, la verdad que esta es la primera prueba que hicimos en este jardín, que fue exitosa, pero nosotros creemos que con este tipo de sistema, que lo están haciendo en otra parte del mundo también, la innovación, la tecnología, el conocimiento se desarrolla con este tipo de lugar, desde el jardín al primario y al secundario. Nosotros queremos y consideramos que el Ministerio de Educación también, que ha colaborado con este programa, tiene que ir incorporando, vamos a ir incorporando el programa en otras instituciones para que de alguna manera, en algún futuro, podamos lograr que todas las instituciones escolares de la provincia lo implementen en el programa para que todos sepamos a dónde va la industria de nuestro país. Bueno, hace un tiempo se acercó la gente del Ministerio de Industria y nos contaron de este proyecto que están trabajando con el Ministerio de Educación. Nos pareció sumamente interesante, nosotros como empresa dedicada a la fabricación de tecnología, empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la educación de los más chiquitos y empezar a sembrar lo que en un futuro pueden ser futuros ingenieros, personas creativas, especializadas en robótica y la realidad que también creemos que es lo que viene, lo que nos espera para Oleso, espera ellos fundamentalmente para un futuro. Así que nos sumamos, decidimos participar. Esta es obviamente una primera etapa, ojalá que esto también pueda seguir. Y bueno, lo vimos internamente con nuestros ingenieros, nos pareció interesante la propuesta del ego y bueno, acá estamos. Y creo que más allá de que esto hoy es un sueño que está hecho realidad, porque aparte decía Ramiro que venían con la idea de hace tiempo de trabajar algo así, creo que Tierra al Fuego es la primera, está buenísimo que sea la primera porque tenemos el polo industrial más grande de la Argentina, entonces realmente en lo que tiene que ver con electrónica me parece que si no era acá, ¿dónde iba a ser? Está buenísimo que esto también empiece a replicarse quizás en otras provincias también de la Argentina y que en un futuro sea como una política de educación concreta para todos. No podemos negar que estos chicos del futuro tienen un futuro distinto al que tenemos hoy nosotros, que no sabemos probablemente cuál es concretamente, pero que tiene que ver sin duda con la tecnología. Información digitalizada minuto a minuto con los portales digitales de la provincia. Y vamos a situarnos en el primero de ellos que es, hablando precisamente de la veda electoral, ha comenzado, infofoina.com, ha comenzado la veda electoral y vamos a detallar cuáles son las actividades que se pueden realizar y este circuito que se está gestando precisamente para votar este próximo domingo. 750 policías afectados en toda la provincia, comenzó esta veda electoral para las PASO, rige desde las 8 horas de este viernes 11 de agosto, el domingo, día de la votación, los colectivos funcionarán como en día hábil. Habrá 57 escuelas afectadas en la isla, más, recordemos, una en la Antártida. Se destaca que desde las 8 horas de esta jornada, 8 de la mañana, rige la veda electoral de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, a desarrollarse el próximo domingo 13 de agosto en todo el país. Hay 133.000 residentes fueguinos habilitados para votar y en este sentido, desde la policía de la provincia, indicaron que los comicios se llevarán a cabo con un total de 57 escuelas en toda la isla, más una ubicada en el continente antártico, afectando un total de 750 efectivos de la fuerza, quienes velarán por la seguridad. También se explicó que no se permitirá el voto de ciudadanos, cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral, aunque sí se va a habilitar sufragar con un documento posterior al registrado. Solo por esta elección, los documentos habilitados para votar son, preste mucha atención, libreta de enrolamiento cívica, DNI, libreta verde y celeste, tarjeta del DNI y nuevo DNI tarjeta. Algunos de los motivos por los cuales los ciudadanos no podrán emitir su voto son, no figuran en el padrón, extravío de documento, encontrarse a más de 500 kilómetros del lugar del sufragio y contar con DNI en trámite o deteriorado. Cabe mencionar que quienes por uno u otro motivo no concurran a las urnas el domingo deberán apersonarse en la comisaría más cercana a fines de justificar su no voto para no ser pasibles de una sanción por parte de la Dirección Nacional Electoral. En tanto, desde el municipio de Ushuaia también comunicaron que el domingo 13 de agosto se va a extender la frecuencia de colectivos pertenecientes al servicio de transporte urbano. Vamos a leer ahí brevemente algunas prohibiciones, en este caso detalladas precisamente bajo el artículo 71. ¿Qué es lo que está prohibido? Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección a toda persona que en los centros urbanos habite una casa situada dentro de un radio de 80 metros alrededor de la mesa receptora. Bueno, otra de las prohibiciones por ahí quizás, admitir reuniones de electores, en este caso también el tema de la venta de expendio de bebidas alcohólicas, también la portación de armas, la apertura, en este caso, de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros. Son algunas de las prohibiciones determinadas precisamente en infofueguina.com Esto queda más que detallado precisamente para detallar toda la actividad que se está desarrollando de cara a las PASO de este próximo domingo 13 de agosto. Algunas actividades que quedan prohibidas, recuerde que los locales van a cerrar sus puertas hasta las 24, muchos de ellos, así que estaremos en casa tranquilos esperando la votación para este próximo domingo. Breve pausa para TVP Noticias, ya volvemos con más información. ¡Gracias!